Gracias por ver el video. ¿Ahora no quiere que multen a los borrachos? Es un picapleto, es un picapleto. Es un picapleto, es un picapleto de 20 pesos. ¿Qué nos quitan de 20 pesos? ¿Qué nos picapleto? Está bien, está bien, está bien. Bueno, señores, les recuerdo la pregunta del día. La pregunta del día es, ¿cree usted que Leónel Fernández finalmente podrá inscribir su candidatura? Vamos a ver lo que opina la gente con relación a ese tema. Bueno, y lo que opinan ustedes. ¿Si podrá inscribirla? Sí, podrá inscribirla. Ustedes como abogados han tratado acá y hemos conectado con diferentes conocedores del tema. Entonces, como que ya se han fijado posiciones con intereses de cada parte. Yo entiendo que es esperar la decisión del tribunal. Más allá de lo que podamos pensar. Creo que se ha hablado bastante sobre esa situación. Julio, ¿qué nos tiene hoy? Hoy, Amado y lo demás, compañeros y compañeras. Se ha introducido un elemento con relación a lo que no habíamos tocado. Háblate de la vaina de los micrófonos multidireccionales. Sí, sí. Atención, Julio Vargas. Los micrófonos omnidireccionales. Escúchame, que pudiera estar dándose con relación a este aspecto de Leónel Fernández. Ok, ok. Se pudiera estar amarrando un proceso que habilite a Leónel Fernández, que pueda inscribirse, declarando la constitucionalidad, la inconstitucionalidad de los artículos que prohíben que se inscriba. Y en una misma decisión, una decisión portería. ¿Quitar el nunca jamás? Habilitar. Habilitando a Danilo. ¿Quitar el nunca jamás? Estoy aclarando que también el transitorio es inconstitucional. Y resolverlo todo a través del Tribunal Constitucional. Esa es una posibilidad que se ha estado manejando dentro del mundo jurídico-político de la República Dominicana. Que me parece que tiene mucho sentido. Claro que sí. Tiene ganar y ganar. Claro, claro. No tenemos la política de Danilo. Claro, porque está obligando a Leónel a apoyar. Exacto, exactamente. Tú quieres, ok, tú quieres, queremos, nos habilitamos los dos. Me sale. Qué fuerte. Exacto, sí. Eso es una... Es que fuerte. El mundo es de negociación. Eso es una posibilidad. Pero es descabellado. Pero es descabellado. Aunque sea real, es descabellado. No, no, eso son tácticas. Ningún táctico. Son estrategias. Es descabellado. Es que son estrategias. Eso es como pagar 10 salarios mínimos para beberte un trago. No, no lo mismo. Como cuando tú, en vez de pagar en efectivo, pagas mediante una... ¿Un general no está dispuesto a sacrificar a algunos miembros de su ejército por lograr un objetivo? Pero clarísimo. Estamos hablando de muerte. Claro que sí. Son diabluras que... No, son la realidad en el momento. No, son la realidad en el momento. Oye esto, incluyendo sacrificar cuatro años para entonces después asegurarse. ¿Y qué es eso? Eso no es una diablura de un hombre que ya... No, es que sea la política de venida a la realidad. Pero no quiere decir que esté bien. Y todo está por la avaricia humana. Exacto. Y si no, pregúntele a Luis Abinader que está haciendo de acuerdo con el grupo al que él criticó. Claro, la policía humana. ¿Viste lo que dijo Paliza? Pero que también eso es política también, Paliza, que vivían criticando a un sector y que hoy están aliándose con la política. Precisamente, la bocina que tengo al lado. ¡Ah, bocina! Siempre ha mencionado eso. No, pero la verdad... Y el tema que yo voy a tocar hoy en la mañana... Francillán, déjalo hablar. Sí, ya lo dejo hablar. Se hace necesario... El espíritu... Me dijo bocina, eh. ...traer parte de la conducta humana. Y sin cobrar entonces. ¿Por qué? Los juristas, los abogados, lo que sucedió en el colegio de abogados... No sé, no creo que pueda tener ninguna explicación. Porque estamos hablando de personas que son las que hacen leyes, que interpretan leyes, que modifican leyes, que tienen la primera trinchera en esta carrera de legislar, de conductuar todo el proceder del ser humano. Y lo que pasó en el colegio de abogados, una lucha, una putna entre colegas, entre profesionales de la misma rama. Eso invadió las redes. Inmediatamente, se quiera o no, envía mensajes a toda la población. Envía ejemplos a toda la población. Ejemplo de mal gusto. Ejemplo que en la vida conductual, pues, dejan mucho que decir. Y lo pasado aquí ayer con los regidores, que en otros hemiciclos también ha pasado. En muchas partes de República Dominicana se han visto estas escenas también con los regidores. Personas también llamadas a ser ejemplo. Pero lo mismo también pasa en la Cámara de Diputados, ha pasado en la Cámara de Diputados, ha pasado en la Cámara de Senadores. La misma situación. Que llegan a discusiones y se exacerban los ánimos. Y qué lamentable. Esto, entonces, sirve de un mal ejemplo a la ciudadanía. Y todos los gobiernos que hemos tenido, los últimos principalmente, han dado esta característica de dar malos ejemplos desde arriba. Son los primeros. Porque cada funcionario, desde el chiquito hasta el más grande, es un ejemplo en la sociedad. La persona lo miran y lo toman como tal. Igual que grandes artistas, grandes empresarios, lo usan como ejemplo. Por lo tanto, deben de medirse, deben de cuidar su forma de actuar en la sociedad. Porque en vez de hacerle un buen oficio, le hacen un daño terrible. Y yo quiero que Producción me ponga primero la partecita donde está el juicio de Odebrecht. La llamada novela del siglo XXI, República Dominicana. Esto es un ejemplo, simplemente con una fotografía, del juicio que se está llevando de Odebrecht. Como hay decenas de servidores públicos que están involucrados en casos de corrupción. Que están involucrados en casos cuestionados en la sociedad. También, por favor, que me incluyan la partecita donde está la trifulca escenificada ayer en el Colegio de Abogados. Donde aparecen, ok, ahí está, déjenla correr. Si hay audio. Eso pasó ayer en el Colegio de Abogados. Algo que debe dar lástima, repugnancia en la sociedad dominicana. Al venir de personas educadas, personas que son las que interpretan las leyes, las que ayudan a que la sociedad tenga un marco legal para poderse conducir. A raíz de todo esto que se está dando en la parte política, principalmente, donde hace falta mucho lo moral y lo ético. Donde cientos de funcionarios públicos han estado involucrados en actos bochornosos de corrupción, de violencia intrafamiliar, de violencia también personal, nos trae a nosotros que la sociedad dominicana está en una crisis moral. En una crisis de valores. Los valores siempre han estado ahí. Pero la sociedad dominicana, en estas últimas generaciones, se ha visto como una falta de respeto a sí misma. Y esta crisis de moral ha llevado a que algunos líderes dominicanos también lo pongan dentro de sus temas principales. Y yo quiero que, por favor, producción, me ponga la foto donde aparece Luis Abinader suscribiendo un pacto con todos los miembros de la Dirección Nacional de Campaña. Firmando este pacto y este código de ética y de moral. Porque él considera lo siguiente, y cito sus palabras. La crisis moral es la más profunda que afecta al país de toda la crisis que hoy tenemos. Las costumbres actuales, donde me digan a mí, gente de una manera muy normal, si tú llegas, tiene que robar. Porque el que va ahí, va a robar. Y desde la vista misma de la persona. Y cómo ven estos pleitos, y cómo ven todo estacionar, de una forma tan normal, evidencia, que nuestras costumbres actuales nos obligan a retomar este tema que tiene relevancia mucho más allá de la ética. Porque nos incluye a cada uno de nosotros. Y ya está bueno de dar ejemplo. ¿Tú crees que eso va a cambiar la misión que tienen del sistema actual de la sociedad? Debemos de iniciar por algún lugar. Pero lo que pasa con nosotros como sociedad es que nosotros hemos cambiado la libertad por libertinaje y la felicidad por el dinero. El respeto, la consideración, el buen nombre, la mejor forma de manejarse. Todo eso lo hemos cambiado por dinero, por negociación. Hasta hemos llegado al grado de que por un like en internet, tú cambias la bondad y la solidaridad. Ahí hay un caso emblemático de una chica que sufrió un desmayo en pleno Puente Duarte, creo, viniendo de aquel lado de la capital para este lado. Y la gente se paraba a hacer video para subirlo. Y a nadie se le ocurrió ir a dar auxilio a esa forma. Amado, las dos mujeres que ultimaron a la otra mujer con 17 puñaladas, se escuchan en el audio. Y van a dejar matar que esas mujeres maten a esa otra ahí. Que había también personas. Pero yo pienso que no es cierto, primero, que los funcionarios políticos sean ejemplos para los ciudadanos. Por el contrario, un funcionario es un mal ejemplo. Es que debe de ser el ejemplo. No, pero es que tú estás mirando la vida como lo que debe ser. Para analizarlo, tú tienes que analizarlo como lo que es. Y segundo, yo pienso que no está bien el catalizarse porque personas discutan. La discusión es la vía normal de dirimir los conflictos entre los seres humanos. Hay que dejar que la gente discuta. Antes nosotros resolvíamos peleando y sacando cuchillos. Mientras discutamos, estamos dentro de la vía civilizada. Mientras vayamos a un tribunal, estamos dentro de la vía civilizada. Cuando nos salgamos de ahí, entonces sí, nos tenemos que preocupar. Pero si discutimos y vamos a los tribunales, estamos actuando civilizadamente. Se sube en ocasiones, está bien. Pero estamos discutiendo y es importante que se discute. Sí, 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 totalmente te compro eso. En ese contexto, sí. En ese contexto que tú lo planteas, sí. Pero hay un tema de límites y respeto, Sócrates, Mercedes. Están fuera de control. Lo que veo es como que hay una hipersensibilidad porque se discuta. No, no importa. Eso lo discutimos aquí. Porque no es la discusión solamente. Y una hipocresía de la sociedad porque aquí se discute en toda parte. Muchas gracias. La hipocresía de la sociedad que discuta a nosotros, viven discutiendo. Pero hay un límite. Eso es otro enfoque del tema. Eso es otro enfoque del tema. No puedes llegar como institución, como político, a entrarte a los puños. Eso está mal. Porque ahí dejaron de discutir. ¿Y qué era lo que iban a hacer? Ahí dejaron de discutir. ¿Qué era lo que iban a hacer en el colegio de abogados? Pero eso es lo que te estoy diciendo. Eso está mal porque te dejaron de discutir. Eso creo que a ellos les importa eso. Pero a eso no se refieren. Ahí dejaron de discutir. Ya ahí está mal. Sócrates, es otro enfoque del tema, Sócrates. Vamos a ir. Porque también incluye lo moral. Sí, ya voy a concluir. También incluye lo moral. Nuestro país está degradado moralmente con la corrupción, con la impunidad y con todo lo que se está dando. Hay entes y ejes fundamentales como son la misma familia y el mismo sistema educativo que nos ha llevado a nosotros a tener una sociedad como hoy la tenemos. Violenta. Sin oportunidades, sin inclusión. Entonces, cito las últimas palabras de Biavina del Pará. Terminar mi tema. No es exagerado afirmar que sin ética no hay sociedad y sin sociedad no puede existir política. Dijo para concluir que la ética, la política y la sociedad son un trío indisoluble e indispensable. Indudablemente que estamos llamados a cambiar lo que está sucediendo en nuestra sociedad en el día de hoy. La palabra es muy bonita. Pero estamos llamados a eso. Pero la intención hay que practicarla de Luis Abinadero. Es una muy buena intención. Pero nosotros tenemos que llevar... El nivel de degradación que sufre la sociedad dominicana hoy es por culpa de la política y de los políticos. Por eso es lo que estoy planteando. Bueno, yo creo que... No, no, no. Es que tenemos que saber por quién votamos. Es que los políticos son un producto de la sociedad. Tenemos que tener conciencia también a quién llevamos. Otros dirían que los políticos son el producto de la sociedad. Por eso es un consenso gremial. Sí. Bueno. De mañana.